La UCEM pone en forma la conciencia social de los empresarios. Te presentamos las recientes actividades y noticias. ¡Comenzamos! FIT es formación. En julio iniciamos el Seminario México Social, indicadores seleccionados siglo XX y principios del siglo XXI. Este programa nos da una inmejorable radiografía social de nuestro país. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué indicadores son clave? ¿Qué retos y oportunidades se nos presentan en materia de empleo, salud y envejecimiento de la población, fecundidad, migración, seguridad, democracia, desigualdad y valores? Asiste y conoce cuál es el México que nos traza este contexto. En parte, Miguel del Castillo Negrete Rovira, profesor e investigador del ITAM. Nuestro siguiente curso de formación social inicia el 19 de septiembre. Inscríbete o recomienda Cufoso. ¡Contáctanos! Y recuerda que los próximos 23 y 24 de agosto llevaremos a cabo el Team Camp 2012. Con información, ponentes y materiales nuevos. Conoce el nuevo programa e inscríbete en www.teamcamp.mx Fit es información. En junio comimos con José Manuel Aspirós, director del Área de Gobierno y Democracia de Fundación Etos. El tema fue Razón a tu Voto. José Manuel nos presentó el proyecto Arena Electoral, una plataforma que evaluó y comunicó de forma eficiente las propuestas de todos los candidatos a la presidencia. Y un proyecto que promete seguir trabajando para fortalecer nuestra democracia y ciudadanía. En la sobremesa, el ciberactivista Gonzalo Ibarra Torres, conocido en Twitter como Arroba Yonofui, nos compartió su peculiar experiencia de participación social y política en México, sus logros, propuestas y estrategias de acción por un país más y mejor informado y participativo. Amplía la información y descarga material sobre estas tres presentaciones en nuestro blog. Fit es transformación. Te contamos que llevamos a cabo la versión piloto del nuevo taller Subsidiaridad y Visión Sistémica, que nos enseña a pensar, mirar y sentir sistémicamente la subsidiaridad y nos da nuevas herramientas para aplicar este principio en la empresa. El programa fue diseñado por la USEM México, en conjunto con un grupo de expertos. Lo impartió Enrique Niembro, instructor especializado en procesos de desarrollo humano y liderazgo y miembro del claustro de expositores de USEM México. Próximamente lanzaremos una nueva invitación a este taller. En junio terminó actividades la Generación 71 del curso de Iniciación Social CISO. Con una visita empresarial a MEDECIS, empresa de nuestra socia Carolina Flores Certuche, felicidades a los egresados y gracias a nuestra socia. El próximo CISO inicia el 9 de agosto. Presencia institucional. Te contamos que, luego de presentarse ante consejos y comités directivos de USEM México y Confederación USEM, el proyecto de actualización del curso de formación social sigue su avance. Como resultado de esta actualización, destacan los nuevos objetivos didácticos, las nuevas líneas de formación y la nueva estructura modular que tendrá el CUFOSO. Actualmente se desarrollan las nuevas guías de sesión y materiales por cada tema, y los nuevos criterios de selección de expositores. Unión Social de Empresarios de México USEM, trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México, más justo, más libre y más humano.